¿Qué transa homies? Aquí es un homie el Mood de New York Voy a hacer este Un videito para que vean un poquito De la pequeña colección que tenemos No son muchos Porque he visto tantos que tienen de la madre Pero pues la neta a mi si me ha costado tenerlo Apenas comencé Este año El año 2021 Comencé por ¿Qué será? Como por marzo Ahorita estamos a agosto Estamos a agosto homies Aquí tengo los 1.24 Con las Jainitas Que no pueden faltar Es un pequeño Case para ellos Acá Mis rollers No que otro repetido La máscara de homie payaso Puede faltar Que el vato volvió a sacar Las máscaras de los homies Se rifó La neta Pero aquí tenemos Este Aquí ya saqué los que tenía Nada más tenemos los del gym Y del Jugando pool Me siento chido Y se regresa ¿No? Si has comprobado eso Si Porque no es Porque Tienes mi comportamiento Una actitud frente a la vida Y aunque no estés Tienes 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 Aquí tenemos Los rollers Con Lowriders De este lado Los blisters De este Laredo Tenemos Luxters Homies 1.24 Hay los vitales Hay los willy geese De este lado Taking care of the homie king De este lado Un pequeño diorama Del shop Donde trabajo Haciendo las hélices Arreglando Vélices De barcos De este lado Vaquitas Aquí tenemos Los powerheads Lámpara Un roller 1.34 De este lado Tenemos Más un par de Baquitas Que la neta Te digo Les digo Que apenas comencé Eso no tengo mucho Hay uno Que otro De los especiales Si Por mucho La neta Ahí tenemos Al little one Uno que otro Firmado Por el mero Mero De este lado De este lado Tenemos Los lowriders De los Hot Wheels Ahí el Lost Angel Del No recuerdo Ahorita el nombre Del que los hace Pero es uno De los meros Meros De ahí De califas Skid Row Tenemos Más Ahí tengo Más desmadre Allá afuera Pero pues la neta Tengo que acomodar Chido Así de raza Pues la neta Pues esta es Mi pequeña colección Que tengo Aquí desde New York So home y el mood Espero les haya gustado Banda Las usas Cállate pinche dientón Más homies Esto es Un poco de la colección Que yo tengo Más homies I hope You guys Like it Cause I do I really love This shit You know what I mean Homies You know It's getting Harder And harder To fucking Find the rare Figures You know What I mean Homies But We here In the game Already